Lo ideal sería jugar con las dos hinchadas, ¿no? Eso es lo más lindo de un clásico, ¿no? Esas, los cánticos, ¿no? Que hay de una barra y la otra y que se sienten dentro del campo es muy bonito, ¿no? Te hablo del prepartido, ¿no? Porque ya después una vez que empieza el encuentro uno ya se olvidó, bueno, particularmente a mí me pasaba que yo ya me olvidaba un poco de lo que pasaba afuera, ¿no? O de las cosas que se gritan y se dicen dentro de un estadio, ¿no? Pero para el jugador, para el hincha de Alianza principalmente ver su estadio lleno, viendo a su equipo ganar es increíble, ¿no? Y ojalá que se pueda dar más aún ante el clásico rival. No, de hecho creo que Alianza, a ver, es muy fácil decir, no hay favoritos, es un clásico, pero sin duda Alianza llega mejor, ¿no? De lo futbolístico, ¿no? Creo que Alianza ya tiene una idea de juego muy marcada, ¿no? Con un equipo que siempre, al menos en Matute, siempre sale a buscar el partido del minuto uno. Independientemente de que sea la U, yo creo que Alianza lo hubiera a buscar desde el comienzo, ¿no? Y bueno, en el caso de la U, pues este... Un equipo que viene con lo anímico bien, ¿no? Porque viene de un triunfo, ¿no? Pero todavía con algunas dudas, ¿no? No tiene un equipo definido, ¿no? Muchos cambios, ¿no? Principalmente de mitad de cancha para adelante, ¿no? Y Alianza, pues sí, ya tiene un once que sale de memoria, ¿no? Con jugadores que están pasando por un gran momento, ¿no? Tipo la bandeira, tipo barcos, ¿no? Que, bueno, siempre en lo suyo. Y en la U puedes esperar que algunos jugadores recuperen su nivel. Como te digo, de mitad de cancha para adelante, que es lo que le está costando un poco la U generar. Felizmente, bueno, a la falta de Valera, que ya no está, apareció Zúcar anotando ya goles y eso le hace bien a Universitario. Y como te digo, ojalá que sea un buen partido cada uno con sus armas y salga un buen espectáculo, ¿no? Un jugador que se reclama muchísimo en el Universitario de Deportes, por ejemplo, es Hernán Novil, ¿no? ¿Para ti es importante su presencia en este clásico? ¿Debería arrancar? Sí, yo creo que por el hecho de la experiencia que tiene, creo que le ha ido muy bien en los últimos partidos que ha venido ingresando. Creo que ahora, bueno, el profe Carlos Companucci verá cuál va a ser el once que salga al campo. Pero el hecho de estar no big libera un poco, ¿no? De la responsabilidad a Kispe, ¿no? Que es un jugador importante también, que lo viene demostrando con mucho atrevimiento. Pero bueno, también el profe de repente priorizará otras cosas que tenerlos a los dos dentro del campo. No sé, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que la U va a salir a buscar, perdón, a esperar un poco a la alianza, ¿no? Sabiendo de la fortaleza del rival y esperemos, pues, que, como te digo, sea un buen partido y gane el mejor, ¿no? Horacio, Dani, ¿de repente hay alguna pregunta para Marco? Sí, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches. Marco, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Espero que todo bien. Hoy es cumpleaños de Mauro, ¿no? También, cantor. ¿Qué tal, Lourdes? Un abrazo. Gran amigo tuyo. Sí, sí, cumpleaños. Sí, sí, sí. Ahora lo llamé para saludarlo. Un año más de vida. Creo que cumple 46, si no me equivoco. Pero ahora lo saludé. Un gran amigo que me dio el fútbol, ¿no? Definitivamente. Marco, ¿qué crees que genera la expectativa para el hincha de Alianza y también seguramente para el de la U la posible presencia y minutos de Jefferson Farfán para este partido? Sí, mira, justo hice un comentario sobre el tema de Jefferson que, bueno, personalmente creería que después de no entrenar tanto tiempo y que salga al banco era por un tema de repente de sí hay o no, de anunciar su retiro porque es muy difícil, ¿no? Que un jugador que está parado tanto tiempo vaya al banco en un clásico sin haber tocado mucho balón. Creo que esta semana recién, por lo que uno lee o escucha, pueda estar. Por eso era una pequeña hipótesis que podría ser esa situación. ¿Hipótesis o es que tienes información? No mientas, ¿ah? No, 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 no hablo con Jefferson hace tiempo, no, más bien, a ver, nadie quiere que Jefferson deje de jugar al fútbol, a todo lo contrario, nos gustaría verlo nuevamente en el campo de juego en las mejores de sus condiciones y de la mejor plenitud física que él pueda o que siempre ha mostrado, ¿no? Por eso se me ha sido un poco difícil pensar que ya esté yendo al banco en este clásico. Pero bueno, a veces en el fútbol te da sorpresas y de repente lo vemos, ¿no? Entre la lista de los convocados, ¿no? Uno nunca sabe, pero era como que algo así, un pensamiento a la ligera que yo tenía. Pero de hecho me gustaría pues que Jefferson vuelva y pueda de repente terminar el año jugando por alianza y aportando desde... No, no solamente dentro del campo, ¿no? Hasta fuera del campo creo que verlo a Jefferson, ¿no? Siendo partícipe de este clásico, creo que a los demás jugadores hay una motivación extra que sin duda va a ayudar para el equipo, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? Muchísimas gracias por el tiempo. De hecho, creo que ha sido muy diplomático en tus primeras declaraciones a la primera pregunta de Estefanía porque resaltaste también las virtudes de Universitario de Deportes y antes de que se jugara el primer clásico de este año tuviste unas declaraciones, si no me equivoco, para Radio Ovación donde decías el clásico lo tiene que ganar Alianza. ¿Hoy mantienes esa afirmación? Ah, no. Sí, eso siempre, ¿no? Yo, como siempre digo, yo tengo un grato recuerdo, mucha gratitud a Universitario de Deportes, tengo un cariño muy especial por la U, pero bueno, ya ahora lejos de Universitario, ¿no? Y ya esto después, haciendo mi carrera en Alianza y yo toda la vida siendo hincha de Alianza, lo que te transmite las generaciones en generaciones en mi familia es ser hincha blanqueazul, ¿no? Así que hoy día justo hablaba con unos amigos pues del deseo de que Alianza gane, de que siga ahí entre los punteros y que pelee el campeonato para poder lograr un bicampeonato que sería ideal después del que se obtuvo en el año 2003-2004, en la cual tuve la posibilidad de estar presente, ¿no? Hoy con las redes sociales, Marco, no hubieses durado un año en la U, ¿no? Siendo hincha de Alianza, ¿o sí? Bueno, yo me lo tenía bien guardado, ¿no? Así que prefería evitar los problemas, ¿no? Aparte, Horacio, uno es profesional, ¿no? Y al final lo único que cuando te cobijan y te reciben bien y te tratan bien, lo único que tú tienes que hacer dentro del campo es darte íntegro, ¿no? Y dar lo mejor de ti, ¿no? Y es lo que yo hice el tiempo que estuve universitario porque le agarras cariño a la camiseta, porque le agarras cariño a la institución, porque haces grandes amigos, ¿no? Dentro del club, ¿no? Desde mi época que iba Lolo y, bueno, lo único que yo tenía en mi pensamiento era lograr cosas con universitario, lograr títulos y, bueno, tuve la suerte de estar en un momento muy bonito de la U con grandes jugadores, una época gloriosa y entrar a la historia del club, ¿no? Así mucha gente no lo quiera o no lo acepte estoy en la historia universitario habiendo logrado un tricampeonato, ¿no? Bueno, y es verdad, ¿no? Pero ahora, Marco, se va a jugar a estadio lleno, se agotaron las entradas en dos horas, el hincha de Alianza Lima siempre haciéndose presente, tú has tenido la oportunidad de jugar un clásico también en Matute con estadio lleno. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es para el jugador de Alianza Lima estar en su casa también con estadio lleno? No, de hecho, es algo alucinante, ¿no? Lo ideal sería jugar con las dos hinchadas, ¿no? Eso es lo más lindo de un clásico, ¿no? Esas... los cánticos, ¿no? Que hay de una barra y la otra y que se sienten dentro del campo es muy bonito, ¿no? Te hablo del prepartido, ¿no? Porque ya después una vez que empieza el encuentro uno ya se olvidó... Bueno, particularmente a mí me pasaba que yo ya me olvidaba un poco de lo que pasaba afuera, ¿no? O de las cosas que se gritan y se dicen dentro de un estadio, ¿no? Pero... Pero para el jugador, para el hincha de Alianza principalmente, ¿no? Este... ver su estadio lleno, viendo a su equipo ganar es... es increíble, ¿no? Y ojalá que se pueda dar más aún ante el clásico rival y bueno, de hecho la U va a tener todo en contra, ¿no? Va a tener el público en contra, ¿no? Quiero ver cómo reaccionan algunos jugadores ante eso, ¿no? Principalmente... A ver, para bien lo digo, ¿no? Cómo Quispe, por ejemplo, un chico que está apareciendo con muchas condiciones pueda... pueda batallar ante eso, ¿no? ¿Cuál es su reacción? Y es como se van formando los grandes jugadores, ¿no? Vivir este tipo de situaciones y cómo salen parados después de, ¿no? Los buenos juegan bien estos partidos, ¿no? Exacto. A eso digo un poquito, ¿no? Son los partidos donde aparecen los que tienen personalidad, los que tienen, ¿no? carácter, ¿no? Que no se amilanan ante todo lo que se pueda dar durante las previas, ¿no? Durante el mismo encuentro es donde se ven la clase de jugadores, ¿no? Y la valentía de cuál o tal jugador, ¿no? Claro, ¿no? Y la presión, lo que señala Marco, me parece que es muy importante porque también se ve el carácter del futbolista, ¿no? Ante una presión tan fuerte como tener todo un estadio en contra. ¿Arabás el domingo al estadio, Marco? Mira, soy muy poco ir al estadio, este... Prefiero verlo en casa, creo que un poco... A ver, ahora ya de una posición de comentar, es más fácil de repente analizar el partido que con la gente ahí, ¿no? Porque, bueno, la algarabía y todo lo que se vive es impresionante, ¿no? Los cánticos y eso. A veces un poco también el hecho de estar en el estadio de repente no te dejan ver con tranquilidad el partido, ¿no? Por eso preferiría verlo en casa con la familia y, bueno, esperar que... A ver, al margen de que uno quiere que gane Alianza, que sea un gran partido, un gran espectáculo para la gente que vaya al estadio y que gane el fútbol, ¿no? Al final, ¿no? Eres de renegar cuando estás frente al televisor de decir, ay, ¿por qué no soltó? ¿Por qué no pasó? O sea, de vivir tu partido sentado en el sillón o lo ves de pie. No, 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 no tanto. No, no, sentado, tranquilo. En verdad, este, una paz y una tranquilidad tremenda. De hecho, sé lo... A ver, uno que estaba adentro del campo, sé que tomar decisiones en cuestión de milésima de segundo no es fácil para cualquier futbolista, ¿no? Y como uno lo ha vivido, no me es tan fácil, ¿no? De repente, o no me es fácil criticar, ¿no? O estar renegando con alguno u otro jugador, ¿no? Más allá de la última, Marco, agradeciéndote el tiempo, más allá de ya no ser futbolista profesional, sigue jugando al fútbol, ¿no? Sigue siendo futbolista. Sí, es difícil, ¿no? Tengo la rodilla como para hacer un caucao, pero ahí estoy dándole, estoy dándole porque me llaman, el fútbol me llama, a ver, juego una vez a la semana, ¿no? Y de repente algunos eventos de partidos de exhibición que hacemos ahí con algunos compañeros de la época, pero sí, y el estar hecho a compartir, estar con amigos, ¿no? El hecho de estar en una cancha de fútbol es difícil dejarlo, ¿no? Y a pesar de que a veces tengo unos dolores, igual juego, y bueno, después estoy un par de días ahí con dolores y hielo, pero a la semana siguiente estoy ahí de nuevo y es lo que lo que no es para uno difícil dejar de jugar, ¿no? Cuando dijo de la promoción, bueno, 44 años, ¿no? Para ti, Marco, ¿no es cierto? Todavía es joven. Sí, 44. En la segunda juventud. Bueno, para la vida soy joven, no ya para el fútbol, ya estoy tío. Perfecto, Marco, en verdad, muchísimas gracias por el tiempo, es importante escucharte porque has tenido la oportunidad, lo decíamos al inicio de la entrevista, de vestir las dos camisetas, obviamente, es conocido tu hinchaje por Alianza Lima, creo que también es importante la honestidad y también la objetividad porque has hablado también muy bien del rival. No, sí, como te digo, no tendría por qué hablar mal de la U, al contrario, yo estoy muy agradecido a universitario, siempre lo voy a estar y bueno, Alianza estuve 10 años en el club, conozco por el derecho y por el revés todo lo que sucede dentro de Alianza, más allá de que uno estuve un poquito alejado del club, pero siempre estoy ahí con las noticias del día a día, de lo que sucede, de cómo están los jugadores y como te digo, no esperar que sea un gran partido, ojalá gana Alianza y pueda mantenerse ahí entre los punteros y pueda pelear el campeonato de acá al final. Ya lo molestaremos para el clásico femenino que viene el siguiente fin de semana, el siguiente fin de semana es el clásico femenino, así que te vamos a estar molestando también, Marco. Abrazo, Marco, cuídate mucho, saludos a la familia. Cuídense mucho igual, que les vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!